Hola Mira haters tu, seja Bani Hola Soy el goleador de este equipo Ah pues ahora si, que puta madre Mira y marca Tocala, tocala Pégate Ahí esta Hay que pa' bichos que nunca hice nada No tio no, mira Ibai A bailar perro Como le gusta la banda Como mola cuando la revientas asi eh Como que ha ido, eh, a lo libre y 20, eh, ha subido a bajar Es la de... el du baile del caballo, tío Como roba balones y todo Toma Pues tal, no te quedes parado, porque si no, lo único que haces es aterrar Oh, cosa que tomamos, no, ahora, tío, parecemos barca ya, ¿no? Eso es cuando nada toca, Silen Cuando haya en medio, si quiere Si, cuando hace una mierda de vaselina, en vez de hacer un puto pase de la muerte Uff, roja Es cuestión de haber metido No, hosta, hay que tirártelo, tío Cala, cala BLEE Mira, mira, frontal, mira, frontal Ey, eh, falta, falta Si Dead le dice cuál es la puto anda de chutar, ya le vale Ya, el de pasar no me hace pa'o La roja Volar, volar Otro rojo Yo me... ¿Dónde me hace pa'o, Tocheta? Madre mía, como está Pika y Mavic en este partido, eh El crape se está a bailar ¿Qué quiere ir atrás con el arco? ¿Qué? El mini Madre mía Beckham y Beckham, Pogba Messi Se pone Beckham de nombre Qué malo que era el cabrón August Johnson Sí que me pondría, tío Madre mía Madre mía Uy, qué buena Pásala, pásala Qué chupo Hijos de puta No, no, hijo Estás a durar mi... Madre mía Métela Madre mía Métela 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 Los pases de espaldas son la mentira ¡Hola! ¡Hola! ¡Muy bien! ¡Qué malpada, tío! ¡Venga! ¡Esta cabrón, que quedan las patadas suyas, eh! Grande stopper, grande ¿Tenía como personalizadas con el número 10 y todo? ¿Del quechua? ¿Qué se decida del quechua? ¿Qué? ¡Golazo! ¡Vaya! ¡Venga! ¡Ahora! ¡Madre mía! ¡Sata la mierda! ¡Vaya hati, loco! ¡Venga ya! ¡Madre mía, que tres golazos he metido! ¡Venga ya, tío! ¡Venga ya, tío! Bueno, ya tenemos otra plataforma ya en el patio Joder, cada gol que han metido, casi me ahogó Eh... Chiles, queita, tú de la delantera, que no mete goles Vaya... vaya hat-trick contra el hater, Futbol Club Dedicado a todos mis haters Madre mía El hat-trick de goles fuera del área, ¿no? ¿No sé, eres? Un hat-trick de un medio centro, parece que ahí está en el Barça ¡De la izquierda, de la izquierda, de la izquierda! Ojo que llego Doble... ¡N! Iba para Chiles, macho Te parece recortado Mira, mete otro, entonces sí que ya apago la play Mira, mira, pojo, como entra Eh, cuesta meterte para dentro que te salto ¡Uy! ¿Qué dices? ¡Mirale lo mete! ¡Venga! ¡Venga, falla! ¿En serio? ¡Qué buena! ¡Hala, vale! ¡Este le he soltado! ¡Uff! Hasta sí que la tiro Y es roja, eso, para la calle, tiene amarilla ya Esa es la que me debe, pica Esa es la roja El otro chupaculos, tío ¡Ah! ¡Mira! ¡Pupeto gol! ¡Ay, mira! ¡Mira! ¡Mira! Tomas goles de medio centro que tú de delantero Tomas, si no me la paga nadie Hostia, es que no es la virgen que... ¡Aaah! ¡Ya me ha hecho un neguice! No, me ha lesionado Legend, siempre que mira pa' mi banda se gira y mira pa' la otra ¿Y quién toca, cabrón? Un partido No se enoje, no más No, me ha hecho un neguice ¡Brujame pa' la otra ¿Y si no te enoje, no más No, me ha hecho un neguice No, me ha hecho un neguice